Hola que tal, muy buenas chicos, como estan? Espero que muy bien, nos encontramos aquí en Raybon 6 y nomas empezar vamos a meter por aquí unos mute chaval Vale, perfecto, tenemos un mute por aquí, vamos a poner otro por acá, bien perfecto Vale, aquí otro, bueno no, de este lado chaval Vale, que ya está, ya lo, venga, venga, entonces Joder chaval, joder Entonces el otro lo metemos aquí, mira Vale, perfecto Vale, mira que me madrogaron porque no supe ni como lo encontraron, nos agachamos aquí y checamos camarita, siempre las últimas son las de afuera chaval Vale, vale, perfecto, perfecto Pero que cojones Vale, vale, parece que tenemos un franco chicos, así que hay que estar muy atentos, uno, dos, tres, cuatro, perfecto Mira, vamos a seguirlos marcando Vale, así ayudamos a los compañeros, bien, perfecto Nos llevamos unos puntitos de paso y me quitan la cámara Vale, vale, seguimos marcando de este lado, no se detectan, vale Vale, creo que ya es todo Así que Vale, vale, hay que tener cuidado Ok, aquí está el compañero Ojo, ojo, vale, vale Vale, ponemos una barricada extra Venga, venga Vale, que quieren sorprender chaval No me jodas chaval, no me jodas, no me jodas, no me jodas Bien, bien, bien Vale, compañero, muchas gracias Mira, 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 ahí estaba, se lo marqué porque ahí estaba Y perfecto, perfecto Madre mía Uf, mira, aunque, aunque Ah, no morimos, perfecto, me alcanzaron a salvar Bien, ahí tenemos una ayudita, claro que sí Uy, bastante bien ¿Qué nos viene? Vamos a usar, vamos a ver si escogen a Lash Pues no la escogemos, chicos Porque Vale, tiene ese uno Los compañeros no están escogiendo Así que, dos, tres Vale, escogemos a Lash, chicos Uf, vale, vale, perfecto Mira, que se los debí de haber matado yo Pero mira que seguimos aprendiendo a jugar este juego Bastante bueno, por cierto Y bastante complicado El retroceso de las armas es bastante Es mucho, es mucho, hay que decirlo Bueno, ya saben que yo también juego Call of Duty Y pues, obviamente también me gusta mucho Son diferentes estilos de juego Pero Los dos bastante entretenidos, eh Vale Y en este sí que me falta Vale, perfecto Perfecto, madre mía Vale, cuidado, cuidado Vale, 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 vale Oh, y me matan Bueno, bueno Cuando menos ya sabemos dónde están Vale, perfecto Madre mía Que todos nos hinchamos a puntos Bien, 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 bien Compañero Perfecto Perfecto Diez segundos Ahora esconde tu drone, compañero Sí, sí Escóndelo, escóndelo, escóndelo Vale, vale Perfecto Guárdalo, guárdalo, guárdalo Bueno, bueno Bien, bien, bien Ojo que a dónde voy Que es para el otro lado, chaval ¿Y dónde están las malditas cámaras? Bueno, que es Es una lámpara Pero mira Vamos por la de acá Que esta sí sabemos Que está de este lado, chaval Bien Bien, perfecto Vale, vale Les abrimos agujeros por todo lado, chaval Ojito, ojito Vale, cuidado Cuidado Que aquí se escucha Pero qué cojones Bien, perfecto Madre mía No sé ni cómo carajos lo maté, chicos Y si me la dieron a mí Bien, bien No volví a morir Aguanté como los machos Y el Madre mía Pero no sé quién me disparó Entonces si murió ahí Ese compañero Pero mira Vale, que no la estamos sacando Oj, el primero 5-0 Vale, que se está hinchando Nosotros seguimos aprendiendo Y disfrutando de este gran juego Como ya lo dije una vez más Vale, tenemos Vamos a escoger otra vez Al mute, chicos Ah, pero Aquí Explosivo remoto Ni lo he usado Vale, vamos a poner un escudo, chaval Para que no puedan pasar También Para que se les complique un poco ¿Verdad? Digamos de esa forma Vale, que mira Mira, aunque solo mato una vez O algo así Bien, bien, bien Ojito, ojito Vamos a poner este por aquí Vale, perfecto Ahora este por acá Vale, perfecto Y ahora Pues nada más Están esos dos Así que Ojito Oh, oh, oh No, no, no Así que vamos a poner Otra vez otro por aquí Oh, y que me queda Otro inhibidor Así que Ese Lo vamos a meter En la otra Vamos a ver si En la otra entrada Bueno, ahí ya está En esa esquina Mira Y adiós, chaval Contenedor de riesgo biológico Desconocida Manténgalo a salvo Vale, perfecto Vale, que es el mismo lugar A ver Este compañero Ya abrió aquí Pero que carajos Mira, nos escondemos Y checamos camaritas Como siempre Vale, con cuáles Con este Perfecto Bien, vamos a ver Vale, mira Nos hinchamos a punto Le decimos a los compañeros Donde están, chaval Bien, bien, bien Bien, bien Vale, perfecto Bueno, ya sabemos Donde están Joder Ojito Otiles localizados No, joder Pero que carajos Ah, pues Está tumbado El cabrón Bueno, bueno Mira, vamos a ver Si podemos apoyar Con esta Perfecto Va por fuera Bien, bien, bien Va por fuera Compañeros, compañeros Mira, mira Es que estas son Las asistencias De la vida, chaval Vale, vale Que si ya se me fue Ya se me fue Bien, bien Lo tenemos marcado Lo tenemos marcado Perfecto Va a darle la vuelta Va a darle la vuelta Vale Ya no lo tengo Compañeros Así que bien Ahí está Bien, chaval Ahí está Madre mía Mira, mira Con una baja Dos ayudas Y una muerte Podemos quedar en segundos Porque hacemos unas Malditas asistencias Con las malditas cámaras Hacemos una gran ayuda Ahí con eso Y lo tenemos Victoria absoluta Bueno, claro Que es del equipo Y del primero Que se hizo 8-0 Madre mía Jugadorazo Pero mira Es que esto es lo que vale Chaval Los puntos Ahí lo tenemos Y divertirse Claro, está Somos unos malditos macos Pero mira Aquí está No estamos para No estamos para Bueno, sí Para ser los primeros Pero estamos para divertirnos Pero mira Hasta aquí lo dejamos Espero les haya gustado El video, chicos Y sí, regalame un buen Me gusta Suscríbanse Comenten Sugeran lo que quieran Chicos Con esto Y no me digan Que estoy malísimo Porque ya lo sé Así que Adiós He 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 Y no me digan No me digan Ni no me digan